El grupo Engineering and Heritage está enfocado en el diagnóstico de conservación del patrimonio. Es un problema bastante complejo y por lo tanto requiere de saberes interdisciplinarios. Estamos compuestos por profesores de ingeniería civil, ingeniería electrónica, arquitectura, arqueología. 12 alumnos de pregrado y 10 alumnos de posgrado. El grupo tiene alianzas estratégicas con diferentes universidades bastante reconocidas a nivel internacional. Los alumnos tienen la posibilidad de realizar pasantías y estudiar semestres afuera con nuestros aliados. Una evaluación estructural de una construcción histórica abarca diferentes partes. El modelamiento, reconstrucción 3D, ejecución de ensayos no destructivos y la construcción de modelos computacionales. Desde los 4 años de nuestra creación hemos visto diversos casos de construcciones históricas. El caso, por ejemplo, del complejo arqueológico Huaca de la Luna en el norte del país. El objetivo de este estudio era la investigación de las condiciones geofísicas, geotécnicas y estructurales. Otros casos de estudio son dos iglesias pertenecientes a la ruta barroco-andina en Cusco. La iglesia San Pedro Apóstol de Nuevo Elillas y la iglesia San Juan Bautista de Huaro. En ambas iglesias se realizó la evaluación ante eventos sísmicos con el fin de determinar su capacidad sísmica y posibles mecanismos de falla para una posterior propuesta de intervención. Otro caso de interés es la iglesia de la Natividad en Belén, Palestina. Se ha entendido que la columna oeste del Salón de San Jerónimo necesita una estabilización permanente. Tenemos otro proyecto relacionado al monitoreo remoto de estructura emblemática en Adobe. El proyecto propone desarrollar una herramienta innovadora que combina el monitoreo remoto de parámetros ambientales y estructurales. Tenemos herramientas con tecnología moderna. Por ejemplo, tenemos el escáner láser con los cuales podemos hacer levantamientos 3D y obtener geometría precisa de los edificios y complejos históricos que estudiamos. Tenemos una flota de drones con los cuales podemos también hacer levantamiento 3D, monitoreo, levantamiento topográfico digital. Tenemos equipos para medir deformaciones con las técnicas de videocorrelación. Tenemos equipos para recrear y hacer experiencias de realidad virtual y realidad aumentada. Tenemos equipo de última tecnología para hacer monitoreo estructural y monitoreo sísmico. El grupo Engineering Heritage tiene una alianza estratégica con UNESCO, lo cual nos permite tener acceso a sitios muy relevantes históricamente que además son parte de nuestra identidad.